La historia la escriben los poderosos Con esa frase se ha querido decir que la narración histórica siempre ha estado de alguna manera controlada por el poder político Eso ha sido una realidad en la historia, pero ha sido una realidad en ciertas épocas En el siglo XX fue cambiando, en el siglo XX la influencia de la ciencia entró al ámbito de las ciencias sociales Y empezó a crear corrientes de investigación histórica, a veces opuestas al poder, a veces cercanas al poder, a veces muy distintas, a veces muy distantes del poder Pero la narrativa histórica siempre ha buscado ser cooptada por los poderosos Porque es una manera de mantenerse en el poder, de mantener en la mente de las personas La idea de que ellos son los que deben estar, de que sus ideas son las que hay que seguir De que hay que pensar de una manera semejante a quienes la encabezan Siempre ha sido eso, a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido cuentacuentos, narradores, sacerdotes Historias narrativas que han estado muy vinculadas al poder Un ejemplo de esto, bueno, cuando finalmente se pudo traducir los glifos mayas Gracias a los trabajos del ruso Nosorov, se descubre que una muy buena parte de las estelas De los contenidos de las estelas, tenían que ver con las historias de los gobernantes Cuando se esperaba ver narraciones matemáticas o filosóficas o astronómicas Y en realidad encontramos una gran cantidad de información de los gobernantes Y sus acciones y sus victorias, etc. Esto siempre ha sido una situación En el caso que vivimos en México La narrativa histórica siempre estuvo muy apropiada por parte del gobierno Tanto por el gobierno en ese momento como los que combatían y lograban obtener el poder Durante el periodo colonial, por supuesto, había una historia de legitimidad Por parte del imperio español, muy vinculada al catolicismo Una vez que se está en la independencia, se crea una gran narración histórica De los terriblemente malévolos españoles Y los mexicanos víctimas de estos personajes Pero esa fue una narración Esa fue una narración que hacen escritores del siglo XIX De origen criollo Para justificar el proceso que estaban viviendo Por supuesto, esta narración se va a ir alimentando de los mismos hechos Se va a alimentar de la invasión de los norteamericanos De la invasión francesa De la victoria sobre los franceses De la derrota contra los norteamericanos Y finalmente ahí se va a estar construyendo una interpretación de nuestra propia historia México luchando por vencer a sus enemigos y construirse como nación La revolución mexicana va a ser otra narrativa fundamental Una de estas narrativas va a tener que ver con descubrir lo mexicano Descubrir lo indígena Aunque sin los indígenas, tristemente Pero sí los elementos indígenas La fuerte identificación educativa Entre lo indígena y nosotros La mayor parte del mexicano se asume a sí mismo Más como indígena Con un antepasado indígena Más que con un antepasado español Aunque culturalmente tengamos muchos más elementos españoles En nuestra vida cotidiana que indígenas Por otro lado La revolución mexicana va, por supuesto Justificar los gobiernos por revolucionarios Los gobiernos priistas Y va a haber una fuerte narración De que el gobierno está llevando a cabo el gran proyecto social De la revolución Y que esto se ve Entonces básicamente son los justos Son un grupo de gente justa Que se integraron Y que fueron llevando a México al desarrollo social Al desarrollo cada vez mayor O sea, de un pueblo campesino A un pueblo urbanizado y tecnológico Esa narración se fue repetiendo constantemente Y era lo que justificaba los libros de texto Justificaba las lecturas de los héroes patrios Etcétera La llegada del neoliberalismo rompe esto El neoliberalismo ya no puede justificar Realmente no se puede justificar La revolución mexicana Y tampoco puede agarrar fácilmente A otros personajes Ni a otros periodos históricos Se pudo haber sostenido del juarismo O de algunos de los liberales mexicanos Pero no lo hizo hábilmente Entonces el neoliberalismo no genera una narrativa Pero sí destruye la narrativa anterior Sí, rechaza parte de la construcción Del imaginario colectivo Con respecto a la revolución mexicana Y con respecto al ser mexicano A lo que consiste ser mexicano No es esto necesariamente malo Si a su vez se hubiera promovido Una narrativa más profunda Y por supuesto más crítica y más real La que están desarrollando las universidades Desde hace varias décadas Pero en lugar de eso Solamente se ha destruido No se ha creado una nueva Ahora que viene un cambio más O que es probable que exista un cambio Un cambio de proyecto De nación inclusive Se tendría que crear una nueva narrativa Que vaya de acuerdo a este cambio Pero de preferencia Que sea una narrativa Que nos permita desarrollarnos Como pueblo Y no que nos evite ver la realidad Como han sido las anteriores Este aspecto no está planteado Por ninguno de los grandes grupos Que buscan el poder actualmente Y yo creo que la sociedad Lo debemos hacer Pero sustentándonos En la investigación científica La narrativa de nuestra historia Ya no debe estar vinculada al poder Sino debe estar vinculado Al proyecto de nación Que a nosotros Como sociedad civil Nos gustaría tener Una sociedad por supuesto Mucho más justa Mucho más libre Con mucho más desarrollo económico Pero también con mucha más felicidad Y con mejores niveles de vida Sin duda la historia y el poder Todavía estarán Probablemente muchas décadas relacionadas Pero ojalá Esa relación sea lo más distante posible O si es cercana Que sea porque hemos llegado A un punto donde ambos Pueden encontrarse Pero para A favor del bien común Muchas gracias ¡Gracias!